Con su venia, señor presidente, muchas gracias, señoras senadoras, señores senadores, celebro que la Comisión de Relaciones Exteriores esté emitiendo este dictamen de punto de acuerdo suscrito por la senadora Ana Gabriela Guevara. Hubiera sido importante también que en este dictamen hubiesen tomado en consideración otras propuestas en el mismo sentido de otras senadoras y senadores para aprovechar y que hubiera un dictamen que integrara a todas y a todos los que hemos propuesto algún punto de acuerdo relacionado con estos convenios de la Organización Internacional del Trabajo, tomando en consideración que ha sido una preocupación nuestra lograr que en términos del artículo 76 de la Constitución, en su fracción primera, párrafo segundo, como se establece, es facultad del Senado de la República aprobar los tratados internacionales, que por cierto va acorde con el 89 de la Constitución, fracción décima respecto de que es atribución facultad del Presidente de la República celebrar tratados, pero después de la celebración efectivamente tienen que enviarse al Senado de la República, puesto que aquí en esta Cámara es nuestra facultad aprobar los tratados internacionales. Hay una ruta que efectivamente tiene que lograrse, concretarse, de que el Presidente de la República nos mande estos tratados internacionales para que sea el Senado finalmente quien los apruebe o les haga alguna enmienda. Entonces, me parece importante que en este tema que tiene que ver con los derechos laborales que en el caso de la Organización Internacional del Trabajo, como debemos recordar, tiene configurada su organización desde 1919, ha prevalecido en todo el proceso de integración de las Naciones, hasta que finalmente en 1945, que se celebra la Carta de las Naciones Unidas, en esta nueva Organización de las Naciones Unidas, se distingue a la Organización Internacional del Trabajo como una de las instancias preponderantes de las Naciones Unidas, que se ha dedicado durante todos estos años precisamente al diseño de distintos tratados internacionales para lograr distinguir, visibilizar los derechos laborales diversos de mujeres, de hombres en distintas temáticas y por supuesto también la prohibición de ciertos trabajos que pueden resultar inscritos en diversas formas de esclavitud o la prohibición del trabajo en personas menores de edad. Este resolutivo, a mí, por lo que yo acabo de decir precisamente de lo que establece la Constitución, tengo algunas observaciones respecto a cómo lo resuelven. Es decir, el Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, cuando no es la que tiene la facultad, para que realice las cuestiones necesarias a fin de que el Poder Ejecutivo Federal celebre los convenios 189, 181, 158, 97 y 143 de la OID y se remitan a esta soberanía. Yo hubiese pensado que lo conducente es de que en vista de que ya han sido celebrados por el Ejecutivo, hay que recordar que México permanentemente está en los ámbitos internacionales discutiendo estos temas, tiene un papel muy dedicado a la discusión de todos estos tratados, de todos estos convenios y entonces me parecería que lo lógico es que el punto de acuerdo hubiese establecido exhortar respetuosamente al poder, a quien es titular del Poder Ejecutivo Federal a que mande al Senado de la República estos tratados para que sean aprobados. Pero en fin, yo celebro, de todas maneras es un avance importante que se haga este punto de acuerdo en vista de que luego tenemos resistencias para lograr que los tratados que faltan de aprobarse por parte del Senado de la República y que tienen que necesariamente, como repito, pasar por el titular del Ejecutivo Federal, sean enviados al Senado para su aprobación. Ahora bien, quiero terminar enfatizando la importancia, la importancia de que sobre todo el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo ya, ya se envié al Senado de la República. Son muchos años, son muchas discusiones en el ámbito del gabinete para ver si es pertinente o no desde el punto de vista económico, particularmente del Instituto Mexicano del Seguro Social, si se aprueba este tratado o no. No es posible, y con esto termino, no es posible que sigamos deteniendo un tratado tan importante en función de lo que el IMSS nos diga. Se trata del reconocimiento de millones de personas que se encuentran, muchas de ellas, en situaciones de esclavitud, de trata de personas, en una gran discrecionalidad. Estos grupos sufren una gran discriminación y la única manera de evitar que esta discriminación siga prevaleciendo es dotándoles, como es su derecho, del reconocimiento de todos sus derechos laborales. De tal manera que celebro que hoy estemos discutiendo este punto de acuerdo y particularmente hago énfasis en la importancia, en la necesidad ya de que el 189 sea enviado al Senado de la República. Ojalá que con el nuevo director del IMSS ya se quiten las trabas y señalo que es el IMSS porque no es ninguna otra dependencia del Gobierno Federal. Es el IMSS, lo digo de manera textual, es el IMSS. Así es como enfrentan todos los días quienes se están pugnando porque se reconozcan estos derechos de las y los trabajadores del hogar. Yo creo que ya es necesario que asumamos esta responsabilidad para, insisto, dotarles del reconocimiento de sus derechos plenos de todas estas mujeres que hoy trabajan en la indefensión. Es cuanto.